Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita niña bonita Para subir al cielo se necesita se necesita solo una mirada tuya niña bonita, niña bonita Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita niña bonita Pero es la pura gloria la que me incita la que me incita y para conseguirla yo quiero un beso de tu boquita Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita niña bonita Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita niña bonita con una escalera grande, una pequeña y otra mediana apenas llego al borde de tu ventana de tu ventana Para subir al cielo se necesita para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita niña bonita Y si no te importara y si no te importara porque estoy triste porque estoy triste a tener cuenta niña que no me viste que no me viste Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita niña bonita El tren La lleno de caña y del ajo Para subir al cielo se necesita se necesita solo una mirada tuya niña bonita niña bonita Solo con tu mirada me bastaría me bastaría para subir al cielo niña bonita niña bonita Para subir al cielo se necesita solo una mirada tuya niña bonita niña bonita Yo quisiera Yo quisiera tenerte siempre conmigo siempre conmigo para que tu comprendas lo que te digo lo que te digo Para subir al cielo se necesita Solo una mirada tuya niña bonita niña bonita niña bonita por el túnel ese de Guajataca Llegamos a Mayagüez Seguimos pa' Maricao Laguna de los Anglero Última parada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!